¡Mmm! ¡Delicioso! La receta del día de hoy es un delicioso ajiaco al mejor estilo de cocina sin excusas. Lo primero que haremos será porcionar la mazorca bogotana. Luego partimos una pechuga a la mitad para que sea más rápida su cocción. Ahora en una olla a presión con agua caliente agregamos la pechuga. Seguido a esto agregamos la mazorca. Luego agregamos una rama de huasca. Agregamos un poco de color. Recuerda que la cantidad es a tu gusto. Ahora agregamos ajo machacado. También agregamos media cucharada de sal. Y por último agregamos un caldo en cubo. Tapamos y dejamos pitar por 20 minutos aproximadamente. Mientras tanto vamos partiendo las papas. Empezamos con la papa amarilla o criolla. Luego seguimos con la papa mambera. Las partimos así en rodajas grandes para que no se deshagan tan fácil. Ahora partimos una papa parda en cuadros no tan pequeños. Luego picamos una cebolla larga finamente. Pasaron 20 minutos y vamos a retirar la pechuga para desmecharla. Y también retiramos las ramas de huasca. Vamos a pasar la mazorca y el caldo a otra olla, donde finalizaremos la preparación. Agregamos una rama de huasca y pasamos a agregarle la papa parda. Pasados 4 o 5 minutos agregamos la papa mambera. Y repetimos el proceso con la papa amarilla o criolla a los 5 minutos. En este punto agregamos la cebolla, revolvemos un poco y dejamos cocinar por 5 minutos más o hasta que la papa se deshaga un poco. Y así espese más el ajiaco. Servimos de esta manera y agregamos encima el pollo desmechado. Decoramos con crema de leche y finalmente con aguacate. También puedes utilizar alcaparras. Ahora sí, a disfrutar de un delicioso ajiaco al mejor estilo de cocina sin excusas. Cuéntanos tú con qué lo acompañarías. Los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes. Mmm, es una discusa. ¡Gracias! ¡Gracias!